La Comilona Restaurant Autoservicio. Visítenos en nuestro local, donde encontrará exquisitos menús a la medida de su presupuesto y buen gusto. Nuestros almuerzos incluyen salad bar, sopa, plato de fondo, postre y jugo. Atendemos de 12 a 16 horas para servir o llevar. Atención de eventos especiales y almuerzos empresariales. Aceptamos cheques restaurant, ticket, restaurant y red compra. Visítenos en Santa Rosa 1696 o en www.lacomilona.cl